Entonces ustedes le van a contar a la policía, tal cual lo que pasa, con respeto y comienzo en Perú. Señor Alcárez, lo que pasa es que nosotros no hablamos con la policía, pero eso te lo acontece. Exactamente eso es lo que hay que hablar a las mías. ¿Por qué? Porque es que ellos se pueden estudiar en lo que quieran. O sea, si sean dos, tres o cuatro más, porque nos pongan más gente. Y fuera de eso, que los cuidados de seguridad no se toquen ahorita para que se toquen. Ahí sí sí. Segundo tema, porque yo sé que es un problema de tablazco. Hablamos de la sede de comunes, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. ¿Qué hablas de construcción? Lobreros. Obreros. Es la respuesta. Y vaya a pintor de los víctimas. Que si se daña un pedazo de noza, vaya a tres obras que son de la comunidad. En vez de que no se toquen, por ley no les voy a invertir a hacer secundarios. Me disculpa. Sería muy bueno que para esos puestos que van a... Yo voy a estar en eso muy sincero. Y es mejor que decimos la verdad de una vez. Gracias a la vida. Muchas gracias por esta visita. Me alegra mucho que estés aquí. Revisando cada... Y presentando a ellos una... Sí, claro, ya lo presentamos antes del conserto. Eventamos ayer. Y arrancamos todo lo de acá. A veces en esas... ¿Qué alegra mucho? ¡Ven! 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 Música Manizadita, juventud, presión la orilla Música Cierre la vida bellamente, en el balón y en la mujer Música Muy buenos días Doctora Araceli Preparación previa de un discurso de profesores y satisfacción de estudiantes Fue marcada de los siguientes maños, a Samuel de los Agustinos, a Jaime de Municipal, a los habitantes del sector, a los periodistas Pero hoy, muy especialmente, un saludo a los niños y niñas del colegio y de la Escuela Gran Colombia Un abrazo muy especial Yo no voy a ser muy corto, les quiero contar, yo no me voy a salir del invento de gobernación Así que antes invito a las instituciones educativas para que hagan esos presentes San Agustín Integrado Villamilá A Dios existen los niños Miren, gracias a todo esto se está construyendo, te dijiste como docente Seguiré poniendo algo que diga así Ser colombiano es un orgullo Ser colombiano es un honor, ser caldense es un orgullo y ser manizaleño es más que un privilegio Gracias niños por existir y gracias a las personas tan lindas y a nivel nacional, departamental y municipal Para hablar bien de nuestra región, gracias por estar aquí con nosotros Eso lo que quiere decir es que usted está intentando y de qué manera, en el futuro, en nuestros niños, en nuestros jóvenes Hasta llegar a la educación superior y la formación con el trabajo Para cada uno de los niveles tenemos diferentes estrategias Hemos priorizado 20 establecimientos educativos Porque analizando los resultados desarrollando con el ministerio Seleccionados estos 20 establecimientos El gerente del programa a nivel nacional Y va a estar trabajando con ustedes de la mano Gracias a los muchachos Yo creo que todos están cansados de las mismas conferencias, de las mismas Jóvenes para jóvenes y como niños para niños Es una petición muy especial, por favor ayúdenlos Porque... Porque... ¡Aplausos! 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 Continúa la institución educativa rural San Peregrino San Peregrino San Peregrino San Peregrino, representante de la institución educativa rural San Peregrino San Peregrino San Peregrino San Peregrino, representante de la institución educativa rural San Peregrino, representante de la institución educativa rural Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.